Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo y el día de hoy quería hablarte de una parte importante de un negocio online que es la página de captura. Específicamente quiero hablar de la velocidad de esa página de captura y sobre todo al final de este video te voy a dar una condicionante que se da que puede realmente hacerte ver de otra forma el tema de la velocidad de carga. Porque te voy a mostrar uno de los aspectos que pueden hacer que mejore mucho la captación de leads, de prospectos, de personas interesadas en tus productos o servicios. Este video está destinado a profesionales sobre todo, personas que tienen un conocimiento, tienen una experiencia en base a su carrera, tienen ese conocimiento y esa experiencia en base al relacionamiento con sus clientes o pacientes y que quieren montar un negocio online. Entonces, dentro de toda esa estructura que tiene un negocio online, una parte fundamental es la página de captura. Una página de captura como esta, que está acá, que es mi página de captura, masterencursosonline.com Vamos a hablar un poquito sobre esta página de captura. Yo he estado trabajando bastante en la velocidad de carga de esta página. Ahora vamos a refrescar para que te des cuenta cómo carga. He trabajado bastante, como te digo, en la velocidad de carga de esta página. Ha tenido, digamos, momentos de muy buena velocidad, otros momentos en los que se ha demorado un poco en cargar. Y bueno, he estado trabajando para que justamente mejore esa velocidad y poder retener mejor a la audiencia. Y que la audiencia, o sea, la audiencia, no los usuarios, que los visitantes de la página, ¿no? Entonces, he utilizado dos páginas principalmente. Esta que se llama GTmetrix, que es para medir la velocidad de carga. Ahora vamos a hacer un retest. Yo coloqué masterencursosonline.com, que es el dominio de mi página. Entonces, esta página lo que hace es analizar todo el sitio y arroja un resultado numérico en base a esa velocidad. Bueno, en realidad es una letra. Cuanto más cerca de la letra A esté, mejor, ¿no? Yo he tenido la letra C, la letra D. En este momento me da B. Pero varía un poquito. Digo, si bien quiero que lo analices para que esa velocidad de carga mejore, porque vas a tener mejores conversiones. Ahora te voy a hablar de lo que es una conversión. Tampoco es bueno que te obsesiones con esto. Yo prácticamente estoy obsesionado con esto. Pero no sé si vale la pena tampoco, ¿no? A ver, cuando uno hace anuncios, por ejemplo, en Facebook. ¿No? Uno tiene, supongamos que tiene un copy. Tiene una imagen, o sea, el creativo, que puede ser una imagen o un video. Un título. Y tiene una llamada a la acción o un call to action. Que es, por ejemplo, más información o regístrate ahora. Entonces, uno supongamos que hace un anuncio en Facebook. Más o menos con este formato. Y espera que uno, que luego de que una persona hace clic en más información, llegue a la página de registro. Esta página de registro va a tener una promesa arriba. Y, generalmente, lo que hacemos es invitarlos a una masterclass, a un webinar, a que descargue un reporte gratis o algo así a cambio de sus datos. Y de esta forma es cuando la gente entra a nuestro embudo de conversión, se llama. Un embudo de conversión es esto. Los visitantes llegan a la parte de arriba del embudo, es decir, la parte más ancha del embudo. Va a llegar mucha gente ahí. Pero, a medida que transcurre todo este embudo, mucha gente se va a ir saliendo. ¿Verdad? Y otras van a seguir. Los que realmente se ven atraídos por tu contenido, por tu experiencia, por todo lo que compartís a través de email marketing, a través de videos, a través de Instagram, a través de YouTube. En fin, se van a ir fidelizando. Es decir, va a llegar un momento que mucha gente, mucha gente no, pocas personas van a comprar tu contenido, van a comprar tu servicio, van a comprar tus productos. Ojalá sean productos digitales. Yo hablo mucho de los productos digitales, de tener un negocio online realmente porque tiene muchísimas ventajas en comparación con los negocios físicos. Así que la idea es que llegue, cuanto más gente llegue a fidelizarse, a comprar tus productos, mejor, ¿no? Pero, es verdad que el embudo empieza muy grande arriba y mucha gente va desapareciendo de ese embudo. Simplemente no le está, no le interesa lo que tenés para ofrecerle. Pero hay mucha gente que está curiosa acá arriba, ¿no? En la parte de arriba del embudo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuánto... Bueno, acá nos dio una letra B. Demora 1.8 segundos en cargar. Es bastante buena esa velocidad de carga. Recordemos que una persona, si en 2 o 3 minutos no carga la página, se va directamente, ¿está? Y bueno, eso es de lo que quiero hablarte ahora al finalizar un poquito este video. Pero... Acá en PageSpeed, que es otra página, puse mi dominio acá y lo vamos a analizar. Recién me dio, antes de hacer este video, en versión móvil me dio 90 en puntaje y en ordenador me dio 97. También en buena velocidad de carga. Pero ya te digo, a veces puede variar un poquito esto. Y la idea es que no te obsesiones como yo, que lo he hecho 3, 4 veces por día. Porque realmente quiero mejorar mi porcentaje de conversión en esa página que te decía. La conversión es, básicamente, que esas personas que están curiosas realmente se registren. Y desde ahí poder hacerle un seguimiento a través de distintas redes sociales. Entonces, en versión móvil me da 84. Como te dije, recién me daba 90. Acá me da que el tiempo de carga es de 3.4 segundos. ¿Verdad? Este, como, viste que hay una diferencia acá, de 1.8 a 3.4. Y en ordenador me da 98. Sin embargo, en ordenador carga en menos de un segundo. O sea que es mucha velocidad. Está muy bien en cuanto a la velocidad en ordenador. Pero ya te digo, esto es para tener una noción. Ahora, lo que yo te quería hablar es, sobre todo, de esta situación que puede pasar. Incluso a mí me pasó. Por eso quería mostrarte esto. Porque realmente puede hacer la diferencia. Supongamos que vos tenés un anuncio como este. Como decía, con un copy, con una imagen. La imagen es importantísima que capte la atención de aquella persona realmente interesada. Es decir, tu avatar o tu buyer persona. Es decir, la persona a la cual le querés llegar con ese anuncio. En mi caso, son profesionales. O sea que, esta imagen tiene que hablarle a los profesionales. De alguna forma, poner acá, sos profesional, por ejemplo, entre signos de interrogación. Entonces, si una persona es profesional, realmente se va a fijar en este anuncio. Porque mucha gente pasa con el... Va haciendo scroll con el dedo en el teléfono, por ejemplo. O en la computadora. Y no se fija mucho en los anuncios, ¿no? Pero le tiene que llamar la atención. Y a través del creativo es como llamamos realmente la atención. Obviamente que el copy contribuye. Porque acá podías ponerle... Si sos profesional, tengo algo para mostrarte, por ejemplo. En el título acá. O en las primeras líneas del copy. Bueno, en realidad todo lo que busca es llamar la atención. Y contribuir o complementar la imagen, ¿no? La llamada a la acción es importante también. Pero acá hay una cosa que es lo que yo realmente quería hacer este video para mostrarte esto. Vi en los resultados del CTR y demás. Que esto es para otro video. Pero detrás de los anuncios de Facebook hay una cantidad de cosas que uno tiene que saber. Que uno tiene que crear primero un business manager. Después un administrador de anuncios. Luego puedes crear campañas, conjuntos de anuncios, anuncios. Y pueden tener varios conjuntos de anuncios, varios anuncios. Es decir, varios... Variar cómo planteas este anuncio. En fin, es un mundo realmente. Y el CTR, que es la cantidad de personas que hacen clic en el anuncio. Puede aumentar mucho. ¿Sí? En base a toda la estructura de este anuncio. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, 100 personas hacen clic en tu anuncio? Y después, acá, en la página de captura, tenés pocos registros. Eso puede significar algo. Y es que... Muchas personas hacen clic acá y se pierden en el camino. Es decir, muchas no llegan acá a la página. ¿Cómo lo sé? Porque yo tengo un pixel acá. Bueno, ahora, no sé si lo tengo acá. A ver. Lo tengo deshabilitado. En las extensiones. Bueno, tendría que habilitarlo acá. Pero, yo tengo una herramienta que te sirve para ver si esta página tiene un pixel. ¿Está? Un pixel es un fragmento de código que te sirve para saber cuántas personas realmente llegan acá. Eso se lo puede ver en Facebook. ¿Sí? Es decir, el fragmento de código va en la página esta. Pero, luego, lo podemos ver reflejado en Facebook. Entonces, si muchas personas hacen clic en el anuncio. Pero, pocas llegan acá. Quiere decir que hay algo entre el anuncio. Y la página que no está funcionando bien. Y eso muchas veces puede ser la velocidad de carga de la página. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no queremos que la gente haga clic acá. Que a nosotros nos cuesta dinero. Es decir, con cada usuario que hace clic en este anuncio. A nosotros nos cobran. Facebook nos cobra por ese clic. Y si nosotros tenemos 100 clic acá. Pero solamente llegan a esta página 15. Quiere decir que hay mucha gente que se está yendo en el medio. Y eso puede ser por la velocidad de carga de la página. O sea que tenés que tener mucho cuidado en eso. Porque si la página demora 20 segundos en cargar. Es mucho tiempo. La gente se va a ir de la página. Y esa gente no va a volver. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, si te gustó el tip. Te voy a dar algunos otros. Antes de irme. Mirá, importantísimo tener una promesa. Que le hable a la persona. Que crees realmente que esté interesada en tus productos o servicios. Es decir, que tanto el anuncio como la página de destino o la landing page o la página de captura. Tienen que tener una coherencia. ¿No? Si acá le hablo a profesionales y llegan acá y le estás hablando en general a muchas personas. No vas a tener mucha captación. La gente puede ser que no se registre. Y eso es malo para tu negocio. Entonces es importante que tenga una coherencia. ¿Sí? La promesa es importante entonces. Acá tenés que buscar que toda la información que aparezca. Que sea importante para esa persona que llegue. Esté por encima del pliegue. El pliegue es esto. Es decir, cuando yo abro esta página me encuentro con esto. ¿Verdad? Ahora, si este formulario, por ejemplo, estuviera por debajo del pliegue. Por debajo de este borde que aparece acá. La gente tendría que hacer scroll acá. Y mucha gente, por solo el hecho de hacer scroll, no se va a registrar. O sea que estarías perdiendo mucha gente en el proceso. ¿Sí? Y eso no es bueno. O sea que tratás de que todo lo que aparezca... Todo lo que sea importante que aparezca por encima del pliegue. En este caso yo tengo todo. Toda mi información está por encima del pliegue. De hecho, no es una página web. Es una página que tenga demasiada información. Busqué eso también porque es mejor para la velocidad de carga también. Si yo tengo una página extensa que no aporta mucho. La página demora mucho en cargar. No puede tener muchas imágenes tampoco. Esta imagen creo que pesa 90 KB. En realidad es poco el peso. Es muy poco peso. Yo uso una herramienta que se llama Tini. Tini.png.com Esa herramienta lo que hace es bajarle el peso a las imágenes. Entonces solamente tenés que cargar la imagen ahí. Y lo que hace es reducirle bastante el peso. Le das clic acá y elegís la imagen. Y después la descargas para bajarle el peso a esa imagen. Importantísimo también. Si tenés una imagen demasiado grande. Y acá la achicaste para que apareciera de esta forma en la pantalla. Estás perdiendo mucha resolución. Estás perdiendo muchos recursos. Si esta imagen tiene unas dimensiones de por ejemplo 600 x 400. Más vale subirla con esas dimensiones. Con 600 x 400. ¿Para qué vas a subir una imagen de 3000 x 1500? Si después le vas a reducir el tamaño 10 veces. ¿Se entiende? Es desperdiciar recursos. Y cuando uno desperdicia recursos la página carga muy lento. Demora mucho en cargar. Así que esta imagen tiene que ser de muy bajo peso. Ya te digo, tener muy poca información, lo esencial. Y que sea una página corta. Y que todo esté por encima del pliegue para que la página cargue rápido. Y sea bastante eficiente. Bueno, ahí te di algunos tips más que me parece que te van a servir. Mi nombre es Marcelo. Espero te suscribas al canal. Trato de ayudar a profesionales a que puedan crear sus propios negocios online. Tiene muchas ventajas crear un negocio online. Y tampoco es algo del otro mundo. Simplemente hay que saber la estructura para hacerlo. Y bueno, después tener un producto o servicio que ofrecer. Así que espero te haya servido el video. Y nos vemos la próxima. Chao, chao.